¿Cuál es vuestro nombre? Con que framerrate, ¿eh? Arceus, lo sé. Te sorprende a ti igual que a mí. La primera vez que escuchas ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué te apareceréis en un mundo extraordinario? Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros, humanos, denomináis Pokamion. Allá está todos los Pokamion. Solo entonces volveremos a encontrarnos. Hostia, para pegarte con Arceus tienes que pillar a todos los Pokémons. Ah, por cierto. La clave del juego me la ha dado Nintendo. Que esto es algo que he dicho varias veces y que lo voy a repetir una vez más. Valoro un montón que pueda decir mi opinión Pokamion más sincera. Y Nintendo España me siga dando claves. Y me digan, oye, pruébalo, a ver si te gusta este. Y me lo digan así, rollo, eh. Tú pruébalo, a ver si te mola. Eso lo valoro muchísimo, eh. Lo digo en serio, eh. Lo digo total, 100% en serio lo digo, eh. Que Nintendo sepa cómo soy y lo poco que me gusta de Nintendo. Japón. Para muchas cosas. Y lo crítico que soy con Pokémon. Y me digan, oye, pruébalo, a ver si te mola. Toma una clave. Yo eso lo valoro muchísimo, eh. Muchísimo. Y están en todo su derecho de mandarme a tomar por culo y no darme una mierda, eh. Que yo no le he pedido. Me han contactado ellos. Me han dicho, toma una clave. Y si no, me lo habría comprado yo. Y opinaría exactamente lo mismo. Ya lo he dicho muchas veces. A mí que me den una clave o no me la den, lo agradezco. Pero influye un total de cero en mi opinión de un juego. Ah. Hello. Un momento. Somos bilingües. Despierta. Ah. Despierta, por lo que más quieras. Ah, estos son los Pokémon iniciales. Fíjate que no sabía cuáles eran los iniciales de este juego. De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Eso ni se cae, tío. Vienes del futuro. No se ve todos los días a alguien caer del cielo. Así como quien no quiere la cosa. A todo esto también tienes una apariencia un tanto extraña. Pero bueno. Vamos, que estás más perdida que un pulpo en un establo. ¿Tienes algún sitio donde ir? En el mundo de Pokémon existe... Claro, claro. Existen animales, ¿no? En el sentido de que existen los pulpos. No solo hay un Pokémon que tiene forma de pulpo. El pulpo como concepto existe, ¿no? No existen. Pues si no existen, que esa expresión no tiene sentido en este universo. ¿Cómo te las vas a apañar si me permiten la pregunta? No lo sé, tío. ¿Cuál me gustaba a mí de estos, tío? Quizá el del centro, porque es una esfera, como yo. Me siento... Me siento un poco identificado, ¿no? A todo esto, ¿sabes que es un Pokémon? Me quiere sonar, la verdad. ¿Cómo te llamas? Así que framerate, ¿eh? Suena muy exótico. Ya sé que no te suena, no te quiere sonar, ¿eh? Pero tendrá un significado bonito, seguro. No, bonito es el framerate, la verdad. Bueno, va a 30 FPS. Es que vengo de ayer terminarme el God of War en PC como a 120 FPS. O algo así. Y... Jesus, ¿eh? Hay algo que emite luz y sonido. Mi... Mi anal plug tachonado. Has encontrado algo que parece un teléfono móvil. Pero es que si es un teléfono móvil no debería funcionar. Si estamos 200 años en el pasado. Si no hay una red de... De satélites geoestacionarios, ¿no? Para triangular mi posición y demás. No deberían funcionar, ¿cierto? Es un... Es un... Es un... Es un móvil Arceus o algo así, ¿no? Porque las cosas esas no son... Nada tiene Arceus por la espalda. No lo sé. A ver si hay un mensaje en pantalla. Os confío este móvil Arce... Es que soy un maestro Pokémon, ¿eh? O sea, estáis viendo. Luego decís que no sé nada yo de la saga. Arceus no es el dios de los Pokémon. Técnicamente en el lore. Que esto es lo que decía Felipe, ¿no? De que cuando pillas a Arceus en el juego, en un Pokémon... Te vas por ahí por la ruta... No sé. 22. Y aparece Cazabichos Tommy, que tiene 8 años. Y te saca un Caterpie. Y tú dices... ¡Sí! ¿Quieres ver a Dios? Arceus nivel 100. Y el pavo que le pega un derramé. Le acaba por el suelo ahí el tío echando... ¿Sabes? Acaba de conocer literalmente a una figura. A una deidad. Y el tío ahí, qué guapo, ¿no? Este Pokémon se llama Rowlet. Este es el de planta, ¿no? Cuenta con una habilidad típica de las plantas. La fotosíntesis. Bastante típica de las plantas, ¿eh? La fotosíntesis. Porque es que si no se muere, vaya. Puede pelear gracias a sus afiladas plumas. A mí me gustaba este. Al lado del stand que puedes ver a... Este se ha llamado así siempre. Me suena cero su nombre. Te lo juro, ¿eh? Me pones una pistola en la cabeza y me dices... Di cómo se llama ese Pokémon y me puedes disparar, ¿eh? La madre que me parió. Te juro que no he visto ese nombre en mi vida. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua y se enfrenta a sus rivales con la vieira que tiene en la tripa. ¿En serio? Esto aquí es una Poké Balls. Si se la lanzas a un Pokémon, te permiten capturarlo. ¿50? Pero bueno. La casta rápido. Claro, es que igual aquí tienes que tirar más, ¿no? Algo así, porque igual fallan, ¿no? ¿Recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son unas criaturas misteriosas, verdad? Pero quizás te preguntes por la razón de que sean misteriosas. Pero resulta que son capaces de reducir su tamaño. Yo creía que eran las Poké Balls que reducían el tamaño de los Pokémon. No que los Pokémon podían reducir su tamaño. ¿No? No sé. No sé por qué hablo de Pokémon si no tengo ni idea, pero... Lánzale a un Pokémon y de alguna manera que desconozco verás reducido su tamaño. Menos mal que tú eres experto en Pokémon, ¿sabes? Verás reducido su tamaño hasta introducirse en su interior. En resumidas cuentas, así es como los puedes capturar. No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo, así que de rodillas te lo pido, ayúdame. A capturar a esos tres Pokémon. Si quieres capturar a un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzar una Poké Ball. Digo eso, pero a mí no se me da nada bien. Falla más que una trompeta de feria. Me gusta cuando en los juegos meten como modismos y formas de hablar nuestras y simultáneamente me saca un poco porque los modismos y las formas de hablar nuestras surgen de nuestra historia y nuestras cosas, ¿sabes? Si lo sacas de... Si lo sacas... Es una escopeta de feria el dicho, pero bueno. Si sacas eso y nos presentas un mundo completamente diferente que no ha pasado por un montón de cosas... Es como que me... En los libros pasa lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, en los libros. Si en un libro de El Señor de los Anillos de repente te ponen... ¡Guau! No veas este... Este orco, ¿eh? Fallaba más que una escopeta de feria, dirías. ¿Qué? Pramerate, quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar en esta región una habilidad necesaria para sobrevivir. Aún te quedan dos Pokémon por capturar. A ver, si capturar en esta región es una cosa esencial para sobrevivir y tú no sabes capturar Pokémon, ¿por qué estás vivo y tienes 70 años? Me he fijado que no te dan miedo, por cierto, qué curioso. ¿Cómo? Me he pegado un tremendo putiaso con la pelota en la nuca. Ahora le metí, ¿eh? Me gusta lo de la... Los fuegos artificiales cuando capturas. Eso me gusta. Está ahí, ¿eh? El puto. Espera, espera. ¡Pum! Me cago en la hostia. Ahí. ¿Cómo? Ah. No te preocupes, si no logras capturar un Pokémon en la primera. Las Pokéballs no son infalibles. Prueba a lanzar otra. Vengo de un universo donde no existen las de estas faciales. No me he dado ni cuenta, pero ¿en algún momento van a empezar a poner doblaje en los juegos de Pokémon? Quiero decir... No sé, tío. No ganan 12.000 millones de millones al año de dólares. Un doblaje, ¿no? Un poquito. Esta jovencita se ha ganado el derecho de entrar en la villa. No sabe usted el favor que no se ha hecho a mí y a mis Pokémon. No es nada raro que un señor mayor se vaya y vuelva del campo con una niña. Que nadie sabe quién es. ¿No es un poco raro? Ok. Mira la textura de la señora que... La textura. Mira la animación de la señora que estaba barriendo ahí al fondo. Que va a 15 FPS o menos. Aparentas unos 15 años. Si tú lo dices. Es decir, estás ya en la edad de que debes trabajar para poder mantenerte. Estaba a cero coma de preguntarle si has menstruado por primera vez. Porque en una sociedad feudal como debería ser esta le dirías, ¿has menstruado? Perfecto. Tendrías que tener siete hijos ya. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Selena, ¿eres idiota? Pregunta seria. Igual le gusta comer sola porque lleva tres años buscando sus cejas. Y no que le da vergüenza ya admitirlo. Está por ahí buscando. A ver si las encuentra. Entonces, profe, ¿de dónde dice que ha sacado a esta chica? Pues cayó ni más ni menos que de ese gran agujero que hay en el cielo. O como muchos lo llaman, la fisura espaciotemporal. Ah, bueno. ¿Así se llama? O sea, estáis en una sociedad feudal de hace 200 años. Y sabéis lo que es el espacio-tiempo como unidad. Y sabéis que eso es una fisura espaciotemporal también. Ok. Ha sido capaz de capturar ni menos que a tres Pokémon. ¿Tienes idea de la hazaña que se supone? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa. Macho, si no habéis encontrado a tres personas capaz de hacer la porquería que he hecho yo. Mataos todos ya, ¿vale? Por fin podemos empezar a investigar en serio. ¡Cáspita! ¿Tres? Vale, ahora no entiendo. Cuando nos atacan Pokémon salvajes, como mucho atrapamos uno. Y eso sí hay suerte. ¿Sois tontos todos? A decir verdad, los Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero aún así, yo creo que la clave es que no le dan miedo a los Pokémon. Por lo que es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. A ver, ¿acaso creen que es momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer? ¿Como quien no quiere la cosa? Ardizo, cállate. Capitana Serena, le traigo a Framerrate. Es que es indecente. En serio, te lo digo. Te lo digo en serio, ¿eh? Luego, que sí, que los gráficos no son importantes. Es cierto, hasta cierto punto es correcto. Pero es que es absoluta indecencia, ¿eh? Te lo digo de verdad. Es absoluta indecencia. Es que es vergonzoso, tío. Es vergonzoso. Porque no hay mejor ejemplo que Breath of the Wild. Breath of the Wild se ve que flipas, tío. Se ve de pico madre. Tiene una dirección artística de pico madre. Se ve súper bonito el juego, tío. Y es en la misma consola hace cuatro años. ¿Sabes? Es como si el siguiente Breath of the Wild sale tomal porque es Zelda y da igual. Hombre, no da igual, tío. Es parte importante. Sobre todo la parte artística. Porque es que artísticamente, yo no sé si no han contratado a ni un artista para este juego. Ni uno. Pero bueno. Para superar la prueba y entrar en la división deberás capturar un Bidoof, un Starly y un Shinx. ¿Shinx se llama? Shinx. Sí. En la pradera obsidiana. Por lo que voy a darle algo que le va a venir que ni dibujado. ¡Pokémon! Ahora me rate. Es hora de que elijas un Pokémon que prefieras como compañero. Si llevas a tu compañero contigo podrás hacer frente a los Pokémon salvajes. Más vale bien acompañada que sola. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí, pero han mostrado cierto interés en ti. ¿Cuál quieres como compañero? Ah, toqué elegir así. A ver, a mí me gusta el pel de en medio porque es una esfera, ¿vale? Entonces, decís que este es el bueno porque sois unos... Sois unos... PIPO. Básicos. Es como en la primera edición que todo el mundo quería Charmander porque sois unos PIPO. Básicos de mierda que solo queréis al PIPO. Charizard. Sois unos desgraciados. Me voy a pillar a la pelota esta de mierda porque me hace gracia. Míralo, es una esfera. Míralo, qué pequeño. Me apetece pegarle así un tortazo, ¿sabes? Un tremendo guantazo que le pegaba, ¿eh? No tiene cuellos como yo. ¿Qué apariencia tan peculiar? Me apuesto a que eres todo un personaje. Dice el PIPO. Clown. Me llamo Volus y pertenezco a la compañía Ginkgo. No, Ginkgo. He oído hablar de ti. Dicen que caíste del cielo nada más y nada menos, ¿cierto? Como te podrás imaginar, es una historia que no pasa inadvertida para nadie. ¡Por todos los cielos! ¿Eso que llevas ahí es un Pokémon? Quiero que me lo cuentes todo sobre ti. Togepi. Este cuando evoluciona no tiene un montón de defensa, vamos a qué mierdas. Métele tremendo putiaso. ¿Qué hace? ¡Que se acerca! ¡Metele un puño! Tornado. ¿Qué dices? Tornado no debería tener placaje. Coño, hacer un tornado. El tornado no es como top fuerte. Tornado no debería tener un putiaso. Bastante increíble, sinceramente, el combate. ¿A que es divertido que los Pokémon se midan en combate? Es bastante divertido coger a seres que están aquí pasando su puta día, encerrarnos en pelotas y luego obligarles a pelear por su puta supervivencia. Bastante divertido, Volus. De las cosas más divertidas que se me ocurren a mí. Cuanto más luchan, más experiencia adquieren y eso les permite aprender nuevos movimientos y volverse más fuertes. Y para nada esto es ilegal. Esa chica es sospechosa. Llevo 12 años sin pestañear. Por las noches me pongo gotas en los ojos. Mi mamá dice que si no lo hago, me levantaré con cristales. Aunque la prueba tan solo consiste en atrapar Pokémon, está claro que te las apañas bien a la hora de combatir. Vamos a la pradera obsidiana. Para nada soy un robot. Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elige un destino en el mapa y muéstraselo a salva el guarda de la puerta. Así podrá ir a rescatarte en caso de que te ocurra algo. Te voy a tener mucho cuidado y actuar siempre con precaución, ¿vale? Joder. Esto es lo que dije cuando vimos el tráiler. Estáis viendo la única obra por la cual pagaron a un diseñador de arte en todo el desarrollo de este juego. Oye, relajaos, que yo no sé de Pokémon, tío. Yo hice la Pokédez completa del primer Pokémon y del segundo. Del primer Pokémon y de la generación oro y plata me lo pico, reventé. A partir de ahí yo no me acuerdo de nada ya. Bueno, es que no me acuerdo de casi nada ni de las dos primeras, pero bueno. Tan estricta como siempre, de todas formas, ¿hay algo que pueda hacer, profe? No hace falta que me inmiscuya en este asunto. Sé que puedo confiar en Framerrate. Es muy violento todo, ¿eh? Toda responsabilidad recae en mí. ¡Qué bien! Seguro que Framerrate lo conseguirá. Venga, a por ello. Déjame en paz, por favor. Esta es la colina del anhelo. Aquí miramos todos y cada día venimos a anhelar una buena dirección artística. Y llevamos 500 generaciones esperando y ni una textura vemos. Mira, un Bidoof, no te quejarás, ¿eh? Cuando te encuentro acercado a un Pokémon salvaje, mantén pulsado el botón ZL para fijar la vista en él, ¿vale? Es una técnica muy útil a la hora de lanzar Pokéballs o de esquivar ataques. Los Bidoofs son muy mansos, así que no suelen huir aunque te acerques. Apunta a mí y lanzale una Pokéball. ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Os recuerdo que el Luca este ha flipado diciendo que lo máximo que han conseguido capturar ha sido un Pokémon al día. Habéis visto lo difícil que es, ¿verdad? Ok. Has capturado un Bidoof. Venga, a por el siguiente. Por favor, ¿me puedes dejar en paz un rato? Me apetece jugar a mí. ¿Puedo irme yo a hacer cosas? O tengo que seguirle. Cuidado, ¿eh? ¿Me puedes saber a dónde vas? ¡Luca, que me dejes en paz! ¡No es mi examen! Es que me quieres dejar, por favor. No te diviertas. Sigue por aquí, por favor. No permitimos... No se divierte nadie en el equipo Galaxia, ¿eh? No se conoce. ¡Mira, un Starly! Es de esos Pokémon que huyen en la primera ocasión. Pero no pasa nada. Te recomiendo que te metas entre la hierba alta y te agaches. Así podrás acercarte sin que se dé cuenta. Vamos a no hacer eso. A ver qué hace el juego. Bastante necesario meterse en la hierba, la verdad. ¡Hala! ¡Has capturado un Starly! Tal vez sea que tienes una habilidad especial. O tal vez, Luca, tú y tus amigos, sois completos idiotas. Mamarrachos. Botarates. ¡Caray, alucinante! De verdad has conseguido capturar tres especies de Pokémon diferentes. Eres un genio de la captura de Pokémon. Eso está claro. De verdad, Luca. Creo que todos tenéis serios problemas. Mi más sincera felicitación es Framerrate. Con esto acabas de dar el primer paso necesario para hallar a todos los Pokémon. ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que la ocasión lo merece. Tienen cámaras. No entiendo el nivel de progreso. Mira que el Abra está cerca y aún así tiene las animaciones reducidas por la distancia. ¿Lo veis? Es increíble. Chaqueta de viaje y un bombacho. Hay otros comercios por la villa. Visítalos cuando tengas un momento. Yo quiero salir a pillar algún Pokémon, sinceramente. Si te lo digo, por favor. Eh, hay un Togepi ahí. Oye, el taller está por aquí. Ah, que tengo que ir contigo. Joder, no pesa. Ahora, yo creo que ya me enseñan esto y me dejan ir a mi rollo, eh. ¿Te pica la oruguilla por saber en qué consisten las tareas de la Pokédex? Pues acompáñame a la base de la pradera, querida Framerrate. Por favor, ¿me podéis dejar ahí jugar un poco, tío? Te lo juro que no tendría ningún problema con los gráficos si el juego fuera a 60 FPS. Como un poco rocas. Pero es que además va a 30 y de aquella forma. Es un poco rollo como Monster Hunter, ¿no? Que inicias una misión y tienes como un campamentillo, ¿no? Parece la textura de un juego free to play, tío. No lo digo ni de broma. No digo la montaña. Digo incluso esto, tío. Esto parece de un free to play, tío. Ah, ¿puedo tirar el Pokémon? Rowlet, métele tremendo cabezazo. Toma. Pero, loco. Pero. Pero, ¿por qué no lo pillas? Joder. En cuanto me han dejado irme, me he ido. En cuanto me han dejado hacer algo de mundo abierto, me he alejado del pavo. No quiero saber nada de él. O sea, ya iremos luego. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, vale. Este es en... Espera. Me pillo. Bueno, me suena, polla. Que si me ha pisto, pues te pillo. ¿Dónde está? Mira, 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 mira. ¿Me ha pisto? Me suena, polla. Me da igual. ¿Qué? ¿Te vas a correr? ¡Uy, cuidado, cuidado! Ah, vale. Que se pueden ir volando. Ahí me ha pillado, eh. Ahí me la hizo, eh. ¿Sabéis qué hierba estaba mejor hecha que esta? Y no estoy ni exagerando. La hierba del Metal Gear Solid 3 de la Play 2. Y no estoy ni exagerando. Madre mía, el Popping, tío. Madre del amor. Hermoso. Es que no son ni sutiles, tío. Es que no son ni sutiles, tío. La montaña entera. No en las plantas, no, no. La montaña entera. Toda la montaña. Es una cosa dura, eh. Le puedo matar, pero es que... No sé. Me he intentado maturarlo, ¿no? Gracias. ¡Se convirtió en un nabo! Yo no sé, pero yo si fuera directivo de Nintendo, tío, y mira esto internamente, diría... Oye. Por favor. ¿Sabes? Vale, mira la roca esa del fondo. Vale que vaya a vender 200 millones de copias, pero, tío. Está siendo peor de lo que esperaba. Oye, Framerate, quiero ponerte a prueba antes de ir a ver a Lina. No tengo tiempo. Hazme el favor, anda. No tengo tiempo. Hazme el favor, anda. No tengo tiempo. ¿Para qué me das a elegir? Es que yo, de verdad. Ya hay cosas que me enfadan, eh. O sea, digo, mira, al menos me dejan elegir Nintendo. Gracias al menos por permitirme no hacer otra mierda si no quiero. No te dejan elegir. Es como, tío, pues no me des elección entonces. O sea, es que, tío, no me trates como un niño de dos años. Entiendo que buscas que te compren este juego todas las personas con problemas cerebrales profundos y niños de cuatro años. Pero, loco, o sea, basta ya, tío. Hay cosas que, chico, llevo una hora, llevo una hora y media y todavía no me han dejado hacer nada por mi cuenta. Nada. Es que es una cosa, tío, muy dura. O sea, ¿me puedo ir? ¿Me puedo largar? ¿Me voy? ¿Le dejo ahí? ¿Me hago el loco? ¿Me voy? ¿Me voy, eh? ¿Aló? Luego que si soy injusto y no sé qué, no lo sé cuánto, eh. Pero lo que hemos visto en esta hora y media es, literalmente, un insulto. Así te lo digo, eh. Un insulto. Y, de momento, su menor problema son los gráficos. Así te lo digo, eh. Su menor problema son los gráficos ahora mismo. Es el menor de sus problemas. Es lamentable. Lamentable, eh, lo que estoy viendo aquí. Lamentable. Es vergonzoso que la IP, que más generó dinero de toda la historia, que Pokémon genera más dinero que el puto Cinematic Universe de Marvel entero, esto sea lo que me presente como su punta en lanza. Mira lo que hemos hecho. Este es nuestro nuevo Pokémon, ¿sabes? Es increíble. Increíble. O sea, estoy flipando. Así te lo digo. Es que es peor de lo que me esperaba, eh. Y me esperaba algo bastante malo, eh. Pero bueno, no pasa nada. Ochos y medio, no sé qué, en prensa, bueno, lo que tú quieras. En serio, los Pokémon me dan pánico. Este es capaz de hasta soltar electricidad. No le han puesto ni el pick-a-pick nada, eh. O sea, ni el audio le han puesto para que digas, eh, aplaudo porque me acuerdo. ¿Cómo consigues hacer un Pokémon de mundo abierto, que es lo que todo el mundo quería, y que me esté putísimo aburriendo, tío? ¿Cómo es posible? Me hace mucha gracia la animación esa, tío. Como que vuelas. Mira. Tu móvil Arceus está reaccionando. No me digas que ese extraño aparato que llevas te está indicando a dónde ir. El mapa más peculiar. Los del equipo Galaxia tenéis unos instrumentos muy curiosos. En cualquier caso, apunta a la ubicación correcta de la loma del venado. Todo tuyo. No creo que un Pokémon Alpha te suponga ningún problema, la verdad. Eres de lo que no hay, chica nueva. Por cierto, os voy a hablar del gran Sino. Ok. No quiero que me hablen más, la verdad. Me impresionas, pero a ver qué sabrás. A saber qué habrás oído por ahí. Deja que te cuente la verdad. Otra vez, una pregunta trampa que te da la opción de elegir y te lo dice igual. Es como, tío. ¡Kriketot! ¡Kriketot! Vaya. ¡Coño! Me la hizo el Abra, ¿eh? Me la hizo. Qué pena que la región de Hisui sea un desierto, ¿eh? Mirad esta escena. A ver, yo supongo que a la gente que le gusta Pokémon le gustará este juego. Quiero decir... Yo no sé. O sea, yo creo que va a vender un putísimo Cristo. Madre de Dios, ¿no? ¡Qué violencia! Súper violento visualmente y luego... Al menos con el tema de las tareas está bien. Porque puedes hacer cosas y luego entregarlas y yo qué sé. Pues súbete nivel y toda esa mierda. Pone comp... A ver, es que esto no lo entiendo. Pone abajo. Nivel de progreso completado 10. Pero hay cosas que no tengo. Ah, vale. Tienes que llegar al 10 de la forma que sea. Yo pensaba que tenías que hacerlo todo. Con cada uno. Puedes hacer un poco como te dé la gana. Que puedas hacer diferentes cosas. Está guay. También te digo, seguro que para completar la Pokédex al 100% y te hacerlo todo. Pero bueno, eso ya es opcional y ya está. Eso me da igual. No, eso me parece inteligente por parte de... Por parte de la Pokémon Company. Y el hecho de que ya que va a ser así el juego que puedas hacer otras cosas que no sean solo capturar y tal es inteligente desde luego. Voy con este directamente. ¡Bum! Vaya, tengo que hacerle clic. ¡Adelante, Stevie! Durante el combate para ver el orden de los turnos. Si la velocidad del Pokémon es muy elevada es posible que este pueda ejecutar más de un turno seguido. Vale. Vale. Y... Ah, bueno. Luchar. Ataque rápido. Pero estilo fuerte. O sea, a ver que me entere yo porque igual no me estoy enterando. O sea, mientras subía la cuesta le he hecho un ataque fuerte a un enemigo con debilidad y le sacaba seis niveles. Y no le he matado. Y ahora le he hecho un ataque con debilidad a un tipo grande de estos que son más fuertes y le mato directamente. Le has hecho un por dos por el crítico. Vale. De nuevo me impresiona si has conseguido detener a un Pokémon Alpha igual que el héroe de las leyendas. Literalmente le he hecho un ataque y lo has visto, ¿eh, señora? Voy a curar a tus Pokémon, es un momento. ¡Wiirt! Increíble animación facial, ¿eh? Cómo transmite mi personaje. ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! ¿Este Pokémon no tiene una marca de lápices? El gran Wirder. Parece el típico viejo sabio, ¿eh? Pero no se le ve raro. Es un Shiny o algo así. Voy a sentirte honrada y agradecida, Framerrate. Parece que Wirder te tiene en alta estima. ¡Qué alegría! Es un Pokémon formidable. Si te considera un Jinete digno, te permite subir a su lomo y recorrer el Hisu y al galope. ¡Oh, no! ¡No me diga! Me recuerda a las Pokémonturas que utilizan en la Lola. ¿Eh? ¿Pero de dónde vienes tú, perro? Ahora, en serio. A los que os gusta en general Pokémon del chat. Que sé que hay gente que le gusta Pokémon. No pasa nada. A ver, quiero decir. A los que os gusta Pokémon en general, rollo que... Joder, que os gustó el Pokémon y la espada y tal. Aunque le veáis fallos. Pero que en general os gusta. Quiero decir que os mola Pokémon y ya está. No pasa nada. ¿Qué os parece a vosotros el juego? Es raro, ¿verdad? Porque creo que cuando presentaron este juego y todos dijimos ¡Hostia, un Pokémon de mundo abierto! Yo creo que todos nos esperábamos otra cosa, ¿verdad? El cómo está hecho el mundo abierto. Es muy extraño, tío. ¿Sabéis a lo que se parece? Parece un poco rollo un Pokémon Snap, pero sin raíles o algo así. Es que es muy raro, tío. Es rarísimo. Eso te lo compro. Te compro que va a haber... Primero, nadie es objetivo. Eso es lo primero. Pero segundo, te compro que mucha gente va a ver este directo y va a opinar que es una putísima mierda sin jugarlo ni hostias. Eso te lo compro. Y que mucha gente se va a quejar solo de los gráficos, te lo compro. Yo ya he dicho antes que mi mayor problema con este juego no son los gráficos. Ni mucho menos. Primero, lo técnico es mucho peor y lo artístico es mucho peor. A ver, una vez que te olvidas de los gráficos y empiezas a atrapar todo el rato y llora el mapa, está mejor que los cuatro juegos principales últimos. Hombre, eso te lo compro por el mero hecho de que todos los Pokémon, básicamente, tienen la misma estructura. Este al menos te hace jugar de otra manera por el hecho de que puedes capturar y no combatir prácticamente nada, si quieres. A mí una cosa que me sorprende un montón y es que Nintendo, con juegos como Mario, intenta innovar un huevo, tío, ¿sabes? Pasar del 64 al Sunshine, pasarte eso al Galaxy, por ejemplo, de los Galaxy al Odyssey. Intenta innovar, que flipas. Y luego con Pokémon, tío, es como que, ¿sabes? Da igual. Y con este han cambiado cosas, es cierto, pero no sé, tío, no sé. Además, no tiene online, ¿verdad? Este, que no lo sé, ¿eh? No sé por qué todos los Pokémon desde la 3DS no tienen online directamente de combatir. O sea, quiero decir, ¿por qué? Y este juego era perfecto para que fueras por ahí con tus colegas capturando Pokémon, tío. Así como funciona el juego, por lo que hemos visto. De cumplir las misiones esas y completar la Pokédex. Imagínate que puedas, joder, imagínate, solo por eso este juego creo que mejoraría bastante. Que te pudieras poner con tus colegas y en una partida tú y tus 3-4 amigos, rollo, que sois 4 juntos todos, completar la Pokédex entre todos. Estaría guapo, tío. Eso estaría chulo. Rollo, eh, vete tú con ese y pillad, completaste hasta el nivel 10 estos Pokémon y yo y tal nos vamos por el otro lado y pillamos un par, tal, y luego nos juntamos. Pero sobre todo en este juego, por cómo funciona el tema de completar la Pokédex, de subir al nivel 10 cada Pokémon, ¿sabes? Eso estaría chulo, tío. Te lo terminas en una tarde. ¿Qué coño me da, tío? Prefiero pasármelo bien una semana que morirme de asco tres meses. Yo te lo juro, no entiendo este rollo con... No sé, tío. Me encantaría ver un juego de Pokémon oficial, pero que no estuviera hecho por Game Freak. O sea, que le dieran el poder de hacer un juego de Pokémon a otra, a una empresa occidental o algo así. A ver qué hacen, ¿sabes? Y sin límites, en el sentido de... Vale, haces un juego de Pokémon, pero tiene que ser como todos los otros Pokémon. No, que les digan, oye, tiene que tener Pokémons, tienes que poder meterlos en Pokéballs y tienes que completar una Pokédex. Eso es lo único que te damos como cosas que tienen que haber en el juego. Haz lo que quieras. Me gustaría ver que puede salir de ahí. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué iba el gran Sino a crear el tiempo? Todo el mundo sabe que creó el espacio y el universo. Nuestra fe es la verdadera. Vuestro Sino no es más que una simple invención. Bah, ¿de qué sirve tener un espacio inmenso si ni siquiera sabéis aprovecharlo como es debido? No me hagas reír. Estos sonidos que parecen el... ¿Cómo se llama el sonido ese del meme de The Rock cuando te miro así? ¿Te parece el sonido este de TikTok, tío? No sé cómo se llama, tío. El Zoom ese o como sea. Aparte, cuando yo me he caído al empezar el juego, me han dicho, tío, vas vestida súper rara, pero ¿de dónde has salido? Esta pava va vestida como si hubiera... No sé. ¿No? ¿Y estos efectos sonoros de... de tercera regional? Pregunto. Tú vendías ropa, ¿no? ¿Qué necesitas? Necesito, eh... Bragas, por favor. Puedes sacarte fotos junto a tus Pokémon. No vean, ¿no? Me voy a ir a sacar fotos a personas sin sus Pokémon. ¿No te parece... ¿No te apetece sacarte una? No veas el viejo. Digo, va a tener el tío un cuadrito. No, no. El tío tiene un croma que aquí te hace fotos a ti y tus Pokémon y cuando no estás tú haciéndote fotos graban la tercera season del Mandalorian aquí. Tiene un PC con el Unreal moviéndose en tiempo real, ¿sabes? ¿Expresión? ¿Pero si estoy a espaldas? ¿Me va a dejar? No puede ser. Feliz. Siguiente. Siguiente. Feliz. 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 Atrás. Pose. No me deja girarme ni nada, ¿eh? Por mal. O sea, tienes que... Para hacerte la foto tienes que entrar y girarte aquí. Y hacerte así. Si no estás de espaldas. O sea, si entras... O sea, si entras a hacerte una foto así y te sale y le das... Una vez que estás aquí no te puedes girar. No te deja. No te deja. Pose. Brazos cruzados. Brazos cruzados. No te deja... No te deja girarte. Expresión. Sorprendida. Atrás. Todo listo. Haz una foto... Mira. O sea, tienes que entrar y girarte. Y ahora le das. Espera, me rate. A mi despacho. Hablemos de tu nueva encomienda. O sea, a mí el hecho de que hablen mucho me da igual. El problema es que hablan mucho y los planos estos que nos muestras son súper aburridos. De juegos de hace 20 años. O sea, quiero decir... No sé, tío. El primer puto Metal Gear Solid de la Play 1 tiene fre... O sea, te muestra la información al menos y vas a hablar los planos mucho más interesantes. Pero es que te muestra un puto plano quieto y gente hablando que además tienes que leer. O sea, ni siquiera es que tengas que escuchar. Tienes que estar leyendo con dos personas quietas en el frame sin hacer nada. Es súper aburrido visualmente, ¿sabes? No pasa nada. Fíjate. No está pasando nada. No hay ningún movimiento. No hay ni un giro de cámara. Nada. No pasa nada. O sea, hay una paguería. Hay como una dejadez. Como unas pocas ganas de trabajar. No sé. Está hecho con pereza, sí. Sí, Biomutant, jaja. Biomutant, jaja. Biomutant tiene excusa, ¿eh? De ser una empresa que hace su puto primer videojuego. Y vale, es una pedazo de putísima mierda. Pero no tienen literalmente 3.000 millones de dólares. Vamos a ver esta conversación. A ver qué interesante es cómo nos presentan la información de forma visual. Porque es un videojuego también. O sea, es parte de cómo te está mostrando información, ¿eh? ¡Hostia! Un cangrejoide de esos, ¿eh? No, no. Vale, pero ¿cuánto nivel tiene un bicho de estos? Es que, claro, es lo mismo que tenga... Ah, bueno. Nivel 30, probable. Vaya. No lo recuerdo así para nada. Te juro que no recuerdo a este bicho así en mi picoida. Dios. Esos de ojos rojos será, ¿no? Sí, sí. Es que, claro, es que igual es nivel 40 y me mata directamente. ¿No? 16. Vale. Ah, tienes un ataque de agua. Ah. Yo pensaba que tenías en lo de atacar y eso... O sea, lo del placaje y esas mierdas. Pero bueno, vale, tú. Es un castor. Vale, bien. Me parece bien. Y... Vale, si lo subo a fuerte... Vale. Voy a darle un bugiaso. Vale. Siento hielo. Ah, bueno. Ah, perfecto. Tienes todos los ataques perfectos para joderme con todo. Bueno, amigos. Tres horas de Pokémon. Tres horas y media es todo lo que puedo daros. No puedo jugar más a esto. Es una cosa... He aguantado todo lo que he podido. Hemos visto al menos el rollo de capturar, el rollo de evolucionar, las peleas, las increíbles misiones secundarias. No puedo más, sinceramente. O sea, es una cosa lamentable. No sé. Si es que Pokémon no... Pokémon es una saga que a mí no me dice nada desde hace muchos, muchos años. Y... No, ahora si fuera la colina creo que es la pelea contra un boss. Quiero tirarle polvos o no sé qué mierdas. Pero es que no soporto más. O sea, es un puto coñazo, tío. Es un putísimo coñazo, tío. O sea... Coñacísimo. Así que, obviamente, como solo he hecho un directo, no esperéis que vuelva a jugar a esto. No deis por hecho como lo voy a pasar, no va a ocurrir. No voy a dar mi opinión en Twitter del juego. Ya la habéis escuchado a mi opinión del juego. Es un juego hecho con cero cariño. Me parece una absoluta vergüenza de videojuego de principio a fin lo que he jugado. Juego tres horas y media y son lamentables todas ellas. Gráficamente parece literalmente un juego de la Play 2 a ratos. Ni siquiera estoy exagerando. Tiene peor hierba que el Metal Gear Solid 3. No es una broma. Es lamentable. 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 No entiendo cómo una persona que se hace llamar periodista de videojuegos puede jugar a este juego y darle un 8,85. No lo entiendo. Sinceramente. Me come las gónadas. Me dan igual. Pero simple y llanamente no lo concibo. No lo entiendo. No puedo comprenderlo siquiera. No lo entiendo. Pero bueno. Estás exagerando. Vale. Ok. Pues vale. Si tú lo dices, pues estoy exagerando, tío. Opina lo que te dé la gana sobre mi opinión. Me da igual. Ok. ¡Hala! Pásenla bien. Adiós. No voy a dar mi opinión en Twitter del juego. Ya la habéis escuchado, mi opinión del juego. Miau se volvió a liar el Twitter. Qué raro acontecimiento en esta red que polariza las opiniones. Tó larga la canción. La madre que me parió. ¡Hola! Ya que me van a sacar de contexto y van a intentar mostrarme como algo que no soy, pues me pueden... Me come las gónadas. Y ya que voy a defenderme, pues de paso, me gano unos coins. ¿No? Creo yo. Ayer, jugando al pico. Pokémon dije, no voy a poner mi opinión en Twitter porque ¿pa' qué? Pa' que se malinterprete o lo que sea, paso. Si no lo pongo yo, lo va a poner alguien y de repente soy trending topic y de repente soy la peor persona del mundo y no sé qué y no sé cuántos. Estoy hasta los cojines. Sinceramente. De no poder decir absolutamente nada. No, pero las palabras son desafortunadas. Vale, es una pico. Exageración de manual, de libro. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? No, porque te sigue mucha gente. ¿Y qué hago? No digo nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada que no sea bueno del juego. Nada. No puedo decir nada. Boa, Alejandro, me gusta mucho que digas siempre lo que piensas, menos cuando opinas algo completamente diferente a lo que yo opino. Entonces eres un hijo de la gran pico madre. Venga, hombre. O sea, siempre lo mismo, tío. Siempre. No puedo decir nada de un pico juego. Nada. Especialmente si es un juego con una fanbase de mierda, como pasa con Sonic y como pasa con puto Pokémon y como pasa con cualquier cosa que tenga una puta fanbase. Con cualquier cosa. Porque si algo hace que todas las putas fanbases sean iguales es el hecho de que la gente asocia algo, un juego, una película, una saga, a lo que eres tú como forma personal. Te metes con el MCU, con el Marvel Cinematic Universe. Eres horrible. Rojo, me estás atacando a mí personalmente. Me meto con la putísima mierda de Sonic. Que lo repito, no hay un puto juego bueno de Sonic. Y puedes coger esta parte, ponerla en Twitter y ganarte los retuits que no te ganas en tu puta vida. Me da igual. ¿Vale? Porque una opinión mía, aun siendo una mierda, va a tener más impacto que probablemente una tuya en toda tu puta vida. Puedes coger todos tus tuits, mirar cuántas impresiones tienen, pegarlos todos durante toda tu puta vida. ¿Vale? Y un tuit mío de mierda poniendo un like va a tener más impacto probablemente. Porque eres un trozo de mierda. Seas quien seas. No me dirijo a nadie personalmente. Y luego, es que no te gusta nada. Loco, digo más cosas que me gustan que que no me gustan. Hablo constantemente de cosas que me gustan. Constantemente. A nadie le importa. Curiosamente, nunca he visto, nunca, ¿eh? Nunca me he hecho trending topic ni una sola vez. Ni una, ¿eh? Por decir que me encanta Sekiro. O porque me encanta Minecraft. O porque me encanta The Winding of Isaac. O porque el otro día rejuegué a God of War y me encanta. No pasa. Ni una sola vez. No ha pasado nunca. Once años. Doce años. No me gusta Sonic. Trending topic. No me gusta Pokémon. Trending topic. Venga, hombre, ya. Oh, no sé qué. Y mencionando a Nintendo. Que me da igual. ¿Qué va a hacer Nintendo? No darme la puta que hay del juego. Pues me lo compro tres putas veces. Lo tiro dos. Juego una puta vez. Y al acabar lo tiro otra vez. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? Me paso el puto Metroid Dread. Digo todo el rato, constantemente, que me encanta. Pero de pasarme el Metroid Dread entero. Digo en un momento que me parece que el Super Metroid ha envejecido fatal. Cosa que reitero. Me parece que el Super Metroid ha envejecido mal. Y que hoy en día es un mal videojuego. De repente odio a Metroid. No tengo ni puta idea. No sé qué. ¿Y de qué vale? ¿De qué vale que me exprese durante tres, cuatro, seis, ocho horas pasándome un juego? Si vas a coger 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y de repente vas a montar todo lo que tú quieras. Una historia completa dando a entender que X. Es que estoy hasta la polla, tío. Estoy hasta los cojones. Es que es una cosa insoportable. Insoportable. Es así de claro. Y en el puto clip de Pokémon donde digo que Nintendo hace estos juegos para gente con deficiencia mental o con problemas mentales. Y para niños de cuatro años, claramente, claramente es una exageración. Claramente. Además, viene después de dos horas de directo en el que he ido criticando poco a poco el resto de cosas. Y llego a ese momento que es básicamente la cúspide, el culmen del enfado. Y lo exagero lo máximo posible. Si no eres capaz de comprender lo que es una exageración, chico, vuélvete al colegio. ¿A mí qué me estás contando? No voy a pedir perdón. Me niego a pedir perdón. Porque no tengo nada de lo que pedir perdón. ¿Te parecen desafortunadas las palabras? Puede ser. Pero claramente, la intencionalidad, el momento, el contexto, deja claro que mi objetivo no era ese. Punto y final. No voy a explicarte a ti lo lógico de la situación. Me niego. Me niego a explicarte lo claramente obvio que es el contexto. Me niego. Si no quieres entenderlo, pues chico, me da igual. Me da igual. Es que no te lo puedo decir de otra manera. Insoportable. Y si luego me defiendo, soy el malo. Porque me defiendo, claro. Si me defiendo, oh, es que luego viene la gente que te sigue y me va a decir... ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Me giro? ¿Me bajo los pantalones y me das por culo también? ¿O cómo hacemos esto, tío? O sea, no puedo decir mi opinión en directo. No puedo ponerla en Twitter. Yo no la puse. Alguien ha puesto lo que yo dije ayer recortado a lo que le interesa. No pongo mi opinión en Twitter. No la pongo yo. La ponen por mí. Me atacan. No me mencionan. Me defiendo. Soy el malo. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Nada. No puedo hacer nada. No me puedo defender. No puedo defenderme. No puedo dar mi opinión. No puedo hacer nada. Tengo que... Me siento aquí. Hago así. Y os suscribís todos así cada día durante un mes. Y mi trabajo consiste en mirar a cámara cinco minutos cada día. Es que estoy hasta los cojones, tío. Pero ya igual hace dos o tres años que siempre que estoy jugando a algo, tengo en la cabeza constantemente que van a coger lo que digo y se va a liar y no sé. Es que ya lo tengo en la cabeza y pienso a veces... O sea, pienso lo que digo o digo algo y enseguida intento explicarme más largo por si acaso. Rollo, intento tenerlo, ¿sabes? Es que no me jodas, tío. Es que es una cosa... Te lo juro. O sea, es que... Es... Es que no se puede así, tío. No se puede. ¿Que te gusta Pokémon? Perfecto. ¿Que te gusta Arceus? Maravilloso, tío. ¿A mí qué cojones me estás contando, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no lo entiendo. Y si no te gusta porque juegas, ¿qué hago? ¿No lo pruebo tampoco? No lo pruebo. Ahora ya estamos en el punto en el que me tiene que gustar sin probarlo siquiera. No lo puedo probar. Chico, o sea, no sé. No puedo dar mi opinión. No puedo. Pues vale, tío. Ahora que soy, porque cuando me quejo de Halo, soy Sonier. Cuando me quejo de Horizon, soy Xboxer. Me quejo de Pokémon, soy P0. Me quejo constantemente del PC, que lo hago con mucha frecuencia. ¿Que soy, tío? Y además, lo gracioso es eso, ¿eh? Que ayer dije, no voy a poner mi opinión sobre Arceus en Twitter. No la voy a poner, porque así me ahorro todo esto. Bueno, pues no hace ni falta que la ponga yo. Que por cierto, me podría haber hecho tendencia en Twitter, ya que doy mi opinión de Arceus. He dado mi opinión de cómo me gustaría a mí que fuera un juego de Pokémon, por ejemplo. Pero no, eso no, porque claro, eso es algo positivo al fin y al cabo. No estoy aportando algo. No, no, solo de lo otro. Además, ¿sabes? Que ni siquiera soy, porque a veces con algunos juegos, a mí me gustan menos de lo que parece. Pero es que hay juegos que, coño, este en concreto, no solo soy yo. Hay un montón de otros creadores de contenido que han opinado más o menos igual que yo. Más o menos. Me hace gracia, porque he leído ya gente que está comparando lo que he dicho yo de Arceus con lo que dijo PewDiePie en el puente aquel, jugando al que usó la puta N palabra. Hay gente que ya me lo ha comparado. Rollo, ¿pero qué estás diciendo, hermano? Es una cosa ya que hemos llegado a un punto en el que no entiendo nada. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. Rollo, no sé. Es durísimo. O sea, es un... Y yo no voy a enseñar nada de nadie. O sea, yo no quiero... Porque a mí no me... O sea, yo no quiero que vaya nadie a atacar a nadie. Yo me he defendido en Twitter, porque estoy en mi puto derecho de defenderme. Solo faltaría, pero yo no sé. Me parece exageradísimo la lupa con la que se mira todo lo que digo. Te lo digo en serio, ¿eh? Creo que es exageradísimo. Creo que es algo que es... Te lo digo en serio. O sea, creo que se mira mucho más las cosas que digo yo, no sé por qué motivo, que comparativamente a la que dicen otros creadores de contenido. Te lo juro, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, después de tantos años, creo que comparativamente o proporcionalmente por tamaño de audiencia o lo que sea, se me tiene, tío. O sea, con una lupa constantemente sobre todo lo que digo, tío. Más de lo que debería ser lógico por proporcionalidad al menos. Y además, lo que me hace un montón de gracia es cuántas veces... ¿Cuántas, eh? ¿Cuántas veces he dicho? Me gusta a mí. Joder, os puede gustar a vosotros. Me alegro de que haya diferentes opiniones, porque si no sería súper aburrido el mundo de los videojuegos, a mí me ha parecido esto, pero opinad lo que queráis. Debería probar este juego no sé quién, porque a mí no me ha gustado, pero probablemente a esa persona le guste. Mirad diferentes youtubers o lo que sea para ver diferentes opiniones, porque igual encontráis una que case más con lo que vosotros opináis. ¿Cuántas veces lo he dicho, tío? ¿Cuántas veces tengo que decir las cosas? Es que no lo comprendo, tío. ¿Cuántas veces he dicho, si yo muchos youtubers que veo no comparto lo que opinan? O sea, no comparto para nada su opinión. O veo, digo, hostia, me ha gustado mucho este juego, voy a ver esta review, y lo ponen a puto parir, y me la veo entera, y digo, hostia, qué guapo, tío. Mira, no había pensado esto, pero mira, tienes razón. O si lo miras de esta manera... Si la mayoría de youtubers que sigo no opino como ellos, tío. Vamos, de hecho, me parecen más interesantes youtubers con los que no opino igual. Porque digo, hostia, mira, vamos a ver, a ver... A ver de qué va el rollo. No, pero ya no es que me afecte o no me afecte. Es que ya si me voy a defender, coño, pues si me voy a defender al menos, me gano un dinero, ¿no? Digo yo, ¿no? Me voy a defender y voy a poner yo el ring donde nos vamos a dar de hostias. Este es el ring. Esta es mi puta casa. Aquí me defiendo yo públicamente. ¿No? Digo yo. Ya que me voy a defender, joder, pues me defiendo aquí. Puedo decir lo que me dé la gana. Me defiendo yo bajo mis putas condiciones. No es lo que hay, porque es parte de... Ah, bueno, pues nada. Pues muy bien. Pues es parte de este trabajo, ¿no? O vale. Y que yo diga las cosas claras en el sentido de que digo lo que me parece, no significa que lo que a mí me parezca sea objetivamente cierto. Porque nadie, ningún ser humano, tiene una opinión objetivamente cierta. O sea, no hay, no existe. Lo único que puedo decir del Pokémon objetivamente cierto es que tiene X resolución, o que va a 30 FPS, o que se ejecuta en la consola Nintendo Switch. Eso es objetivo. Pero cualquier opinión, más allá de esa, de lo que sea, es subjetiva por naturaleza. Porque somos seres subjetivos. Es que no hay otra manera de verlo. Es como lo de, siempre que digas tú, cada vez que digo algo, tienes que decir, es que parece que lo dices en general. Tienes que dejar claro que es tu opinión. Chicos, es mi Twitter. ¿Qué hago? Cada vez que escribo un tuit tengo que poner, en mi opinión, dos puntos y un tuit. Cada vez, cada vez que pongo un tuit, rollo, en mi opinión, dos puntos y un tuit. Todas las veces. Y luego aparece gente que se cree que a mí me afecta de la misma manera que opinen mal de juegos que me gustan. Y aparece un típico random que dice, pues, pues, el de Windy of Isaac, que sí que es una mierda. Y digo, chicos, primero, no sé ni quién eres. Segundo, ¿a mí qué me cuentas? ¿A mí qué más me da? ¿Qué soy yo? Edmund. ¿Echo yo el juego? No, ¿verdad? A mí que me da igual tu opinión. Si es que no me importa lo más mínimo. ¿Sabéis lo mejor de todo esto? Que el Pokémon Arceus no está tan mal. Hace algunas cosas interesantes. Lo cual es cierto. Hace algunas cosas interesantes. No está tan mal. Podría ser peor. Podría ser cualquier anterior juego de Pokémon desde la tercera generación o por ahí. Que son literalmente el mismo videojuego. Este al menos tiene sus cosas. Claramente intenta hacer algo. Con las argollas atadas en las manos y en las piernas. Que le cuesta horrores alejarse un poco de lo fijado que está cualquier desarrollo de un juego de Pokémon. Y claramente este intenta hacer algo nuevo. Ya solo por eso se merece más que todos los anteriores. Es súper gracioso, por cierto, cuando pones el ejemplo de Breath of the Wild como un ejemplo más todóntico de cómo no solo hacer un juego de mundo abierto puro, en el sentido más puro de la palabra de un juego de mundo abierto, sino un juego que además ha sabido cambiar completamente lo que han sido sus juegos anteriores. Joder, el Breath of the Wild se parece mucho más al primer Zelda de todos de la NES que a cualquiera de los siguientes. Y lo pones como ejemplo de eso, de ese concepto, de ese cambio, de esa libertad. Y te dicen, el Zelda inventó los mundos abiertos. Y yo, tío, por favor, quiérete un poco. Quiérete un poco, tío. Quiérete un poco. Y mira por la ventana a ver si vuelve tu puto padre de comprar tabaco, hermano. Es que no sabes ni leer lo que estoy explicando. Si no eres capaz de comprender de lo que estamos hablando, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? O sea, estás intentando decir algo más allá. Rojo, hostia, mira cómo esta saga ha conseguido llevar su concepto al mundo abierto. Cómo favorece y cómo premia esa curiosidad del jugador. Cómo sabe llevarte sin atarte y cómo te da herramientas y te permite jugar con ellas en un mundo abierto real. Dices todo eso y te dicen, Zelda inventó el mundo abierto. Como intentando ser graciosos, como si yo no supiera que Zelda Breath of the Wild no ha inventado el concepto de mundo abierto. Como si intentara decir eso y como intentan reducir al absurdo algo que claramente es mucho más de lo que están diciendo. No lo soporto, tío. Es que es durísimo de escuchar. Imagina, tú imagínate ser un desarrollador de videojuegos en 2022, hacer un juego de mundo abierto y no mirarte bien qué coño hizo Breath of the Wild. Imagínate, no mirarlo al menos. Decir, hostia, a ver qué hizo el Zelda Breath of the Wild. Porque claramente es la punta en lanza de ese, no sé, del concepto o de ese género, como quieras llamarlo. Imagínate, no mirarlo y decir, vamos a echarle un vistazo a ver qué hizo Zelda. No sé, es como si haces un juego de monstruos que se pelean y no miras Pokémon. Chico, pues tendrás que mirarlo, ¿no? A ver qué coño es lo que hay ahí, ¿no? Entiendo, no sé. Y lo de perdonar y darle manga ancha a empresas multimillonarias, bueno, eso es para darle de comer aparte, ¿eh? Para darle de comer aparte eso, ¿eh? O sea, constantemente excusando cosas completamente inexcusables. Una y otra y otra y otra vez, pues vale. Y lo repito, me da completamente... O sea, yo no le debo nada a Nintendo, ni a Sony, ni a Microsoft. Nada. Nada. ¿Vale? Y lo repito, y lo dije ayer, a mí Nintendo de España me trata súper bien. Me enviaron la Switch y me dieron la clave del Pokémon y me dan claves de sus juegos. Que a partir de hoy no me quieren dar claves de nada. Me parece perfecto. Me suda la polla. Es que me da igual. Yo puedo agradecer algo y simultáneamente ser plenamente consciente de lo poco que me influye que me den la key de un puto juego. Es que me da igual. Lo puedo agradecer en el sitio, hostia, mira, de puta madre, así lo tengo bajado. Guay. Ya está. Yo no tengo nada que perder ni que ganar con esto. Nada. Pero pasó lo mismo. Por ejemplo, a mí me gustan los Souls y me encanta Sekiro tal. Me quejo de Dark Souls 2. Pues se lía parda. Un rollo, guau, no sé qué. Está guapo el Soul, el Dark Souls 2, tío. Está guapo. Está bien. Mi ejemplo con el Souls, con la saga Souls, es un ejemplo perfecto de que cuando opino algo y luego cambio de opinión, tengo cero problema en volver a decir, oye, me equivoqué. Que eso me pasó a mí con la saga Souls. Bueno, sigo pensando una cosa de Dark Souls 1, que creo que todo el mundo lo aplaude y yo creo que se explica como el culo, pero es parte de su gracia y hoy en día pues ya se entiende que funcionan así. Pero yo mi primera impresión con los Souls fue lamentable con el primer Dark Souls, que lo intenté varias veces, y luego con Bloodborne. Y me quejé y luego jugué más tal, me lo acabé pasando el Bloodborne y luego me pasan los Souls y todo el rollo. Y volví y dije, oye, pues mira, en esto, pam, no tengo ningún problema. Pero ningún problema, ¿eh? O sea, directamente dije, oye, pues mira, con esto me equivoqué, por esto, por esto y por esto, y ahora opino. No tengo ningún problema. Ninguno. Pero eso, fíjate, aquel día en el que dije, hostia, pues mira, me he equivocado, es verdad. Esto, mira, esto, ese día no fui trending topic. Yo no sé, mala suerte supongo, ¿no? ¿Verdad? Ese día en el que dije, hostia, pues mira, aquí me he equivocado, esto me gusta, está chulo, está guapo, ¿eh? Esto está chulo. Ese día era puente, ¿eh? Era un viernes tonto por la tarde. Ese día, de repente, la gente le dio igual. ¿Eh? La gente ese día, eh... Ah. No pasa nada. Completamente desapercibido. Y por cierto, sé que hay mucha gente y pasa mucho hoy en día en, yo qué sé, en comentaristas políticos en Estados Unidos y en España también, supongo, que cuando dicen una putísima barbaridad a nivel racismo y cosas así, luego dicen, no, pero te falta el contexto. Por lo tanto, cuando yo digo que coges un clip mío y lo sacas de contexto, coño, es que lo has sacado de contexto dos veces. Una, lo has sacado de contexto dentro del propio contexto del juego y luego lo estás casi contextualizando con esos otros ejemplos cuando estoy hablando de un puto videojuego. Eso es lo primero. O sea, es que no tiene sentido. Y el contexto importa para todo, para cualquier cosa, porque importa totalmente. O sea, no es lo mismo hacer una broma que hacerla cuando la has preparado, por ejemplo, en un stand-up, en un stand-up de lo que sea. Si has preparado una broma a lo largo del resto y llegas al momento, pues tiene contexto, joder, todo lo anterior, la has preparado. Igual se ríen por algo que dijiste antes, porque lo que dices ahora recontextualiza todo lo que has dicho, que no es ni el caso siquiera, pero coño, si me tiro dos horas o tres horas en directo quejándome poco a poco de algunas cosas y diciendo cosas buenas. Porque recuerdo que en esas dos horas dije como que, hostia, ojalá lo juegue Felipe, que yo creo que le va a gustar. Hostia, pues mira, la Pokédex nueva me gusta, eso está chulo, no sé qué, pero eso da igual. Eso se quita, se borra y parece que solo he dicho esa parte del final, ¿sabes? Lo último, eso de allí, y ya está. Y es como, tío, el contexto importa, ¿sabes? Importa un montón en lo que estás diciendo. Sí, yo creo que le gustará a Felipe. Creo que le gustará. Si es divertido lo de pillar Shinies y eso, también le molará, pero como es más de ir por ahí tirando pelotas, yo creo que le gustará. Además, me recordó incluso al Pokémon GO, en el sentido de ir más a capturar en grandes cantidades y tal, y eso le gusta un montón a él. Sí, también, obviamente, cuando pasa cualquier cosa con cualquier creador, ¿eh? Siempre aparece gente que ya te odia y ve los comentarios de... Nunca me ha caído bien y esto solo me deja claro que es un puto subnormal directamente. Cosas así, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? Es que, a ver... Ok, no sé. Pues vale, yo quería que te diga. Me parece bien. Es que es injusto compararlo con Breath of the Wild. No, no es injusto compararlo con Breath of the Wild. Para nada. Claramente no son juegos del mismo puto género, pero son juegos de la misma compañía. No, pero te digo que lo hace Game Freak. Vale, tío. Lo que tú quieras. Son juegos de la misma compañía para la misma puta consola dentro de la misma puta generación. ¿Cómo no van a ser comparables? Ambos son juegos de mundo abierto. Uno más mundo abierto que otro, pero mundo abierto al fin y al cabo. Son dos juegos, además, que dentro de su propia saga, ese juego en concreto fue un cambio con respecto a los anteriores. Chico, ¿con qué lo comparo? ¿Con el puto Forza 7? Es que no sé. ¿Con qué lo comparo? ¿Lo comparo con el Age of Empires 3? No con el 4, con el 3. Con StarCraft 2 lo comparo. Con la escena competitiva en Corea de StarCraft 2. Comparo el puto Pokémon Arceus. Hermano, ¿qué hago? Es que no sé. No, no es justa esta comparativa. Vale, tío. Que yo ni siquiera lo he comparado en el sentido... He hablado de cómo ambos hacen el concepto de mundo abierto, o cómo ambos cambian lo que fue antes la saga, o mil cosas más. Pero, macho, tachar de injusta una comparativa por el mero hecho de compararlas, dos cosas. Cuando claramente hay un hilo conductor obvio, no me jodas, tío. No sé. No me parece injusto, sinceramente. Injusto sería poner el Pokémon Arceus y al lado una captura del Horizon Forbidden West. Por ejemplo, es otra puta consola. Aunque sea la misma generación, claramente las potencias de ambas consolas no tienen nada que ver. O sea, loco, vale. Eso es injusto. Claramente. Que se podría hacer solo por los jajas y nos reímos todos y todos entendemos que es injusta la comparación por defecto. Vale. No pasa nada. Y sobre todo estoy hasta los cojones en general, ¿eh? De este ambiente, cero crítico con nada. Como si criticar per se fuera algo malo. Sobre todo a una compañía. Que es que eso es lo que a veces... O a una saga. A veces... Que no pasa nada con criticar a una persona. Incluso no es algo malo. Criticar. O sea, lo que es la palabra criticar. No pasa nada. Pero es que ya, criticar a una compañía, tío. Que es algo bastante más etéreo que una persona a la que una crítica, aun siendo válida, puede afectar de manera personal. Pero una compañía, una saga de videojuegos, tío. O sea, no me jodas, macho. O sea, no podemos criticar. Me pasé el otro día al God of War y dije mil cosas buenas del juego. Y también dije cosas malas del God of War de 2018. Y dije, joder, me ha gustado un montón y tal. Y luego dije, hostia, mira, la cámara está demasiado cerca, por ejemplo. Le falta visibilidad al combate muchas veces porque hay tantas partículas por en medio que literalmente pierdes de vista a los enemigos, por ejemplo. Cosas así, pero lo fui diciendo. Porque es que no concibo pasarme un juego sin ir pensando en las cosas buenas y malas que yo creo que van haciendo. Pero lo mismo me pasa con las series, con lo que sea que vea, con una película, con cualquier cosa. Yo soy incapaz de ver algo y estar así. Y acaba y digo, ha terminado. O sea, no opino nada al respecto. Me voy. No puedo, tío. Es que no puedo. O sea, no soy capaz. O sea, yo critico todo. Pues sí, critico todo. Pero es que criticar no es algo malo. Critico positivamente un montón de cosas. Y critico negativamente un montón de cosas. O sea, no sé. He jugado casi dos mil horas al The Winding of Isaac. Podría hablar tres horas de las cosas que no me gustan de ese juego. Tres horas podría hablar. Y la gente que confunde el hecho de criticar de nuevo una saga o unos juegos o una empresa con una crítica personal hacia ellos es durísimo. O sea, es que yo digo, no me gusta este juego. Y me responde, pues eres gilipollas, chico. Y si luego le bloqueas, luego le bloqueas por eso y pones, oh, él critica pero no acepta una crítica. No acepta una crítica. Pero chaval, o sea, ¿te pegaron mucho de pequeño? ¿Te pegaron demasiado o nada en absoluto? ¿Qué es lo que pasó? Porque claramente es un argumento que carece completamente de sentido. ¿Qué argumento es ese, tío? ¿Qué argumento? Sí, el típico también, sí. No lo conozco de nada. Pero, y dice algo que claramente demuestra que me conoce. ¿Sabes? Es un puto, es un normal. Hago clic en su perfil, te sigue. Y yo, chico, ¿cómo te lo explico? Date cuenta. Date cuenta, ¿sabes? Porque a mí hay un montón de creadores españoles que no me gustan su contenido. No los conozco personalmente, pero no me gustan y no les sigo. Y ya está, no pasa nada. Sí, sí, y no puedo pillar más rápido a alguien en Twitter que cuando me dice... O sea, Alex se queja de todo. Digo, es que solo esa frase, solo esa frase demuestra claramente que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Solo esa frase. No es ni siquiera mi opinión contra la tuya. Esa frase demuestra 100% que estás mintiendo. 100%. Sí, ¿no? Y luego está el tema que tampoco comprendo. Porque, de nuevo, ¿cuántas veces he dicho yo esto? O sea, no puede ser que yo diga algo en directo de un juego y luego acabe yo el directo y vayáis al directo de no sé quién a repetir las cosas que yo he dicho. Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo podéis hacer algo así? ¿Cómo? Cuando sabéis que es algo que me molesta infinitamente. ¿Cómo puede ser? No lo comprendo. Me avergüenza. Así te lo digo, ¿eh? Me avergüenza y me hacéis quedar mal. Porque no es algo que yo defienda, ni diga, ni repita, ni yo os mande a decirle a no sé quién, no sé cuánto. Todo lo contrario. ¿Qué más me gustaría a mí? Que, joder, estar disfrutando de este Pokémon Arceus y pegarme hoy 17 horas en directo. Me encantaría. No es el caso. En este caso concreto, a mí no me gusta. Vale, por el motivo que sea. Pero ¿con qué derecho o bajo qué bandera vais al directo de nadie a intentar hacer que no le guste? Porque yo he dicho no sé qué y no sé cuántos. Es que luego la gente... Normal que otros streamers me puto odien, tío. Es que es normal, macho. Si me ven a través... O sea, si el reflejo que ven de mí es a través de las palabras que leen de algunos de vosotros cuando acaba mi directo y vais al directo de otra persona a decir estas cosas... Pues normal. Jamás, nunca, en 12 años en internet he dicho yo, en absoluto, que nadie vaya a decir a nadie nada. Todo lo contrario. He dicho mil veces, joder, pues mira, me encantaría a mí poder disfrutar de este juego como hace esta persona. Porque, joder, sería la puta madre. No es el caso, pero me gustaría mirad a esta otra persona que a mí no me ha gustado, pero mira, a esta otra persona le está gustando. O sea, que miradlo ahí porque igual lo veis de otra manera o lo que sea. Lo he dicho 20.000 veces. Pero es que luego me dejáis a mí en una mala posición con estas cosas cuando no es algo que yo he defendido en ningún momento. Y la gente no es ciega, tío. O sea, si vais al directo de otra persona, no os penséis que la otra persona es ciega y no ve que está hecho como el puto orto visualmente, el Arceus. Porque es feo como su puta madre. Podemos discutir las mecánicas, pero feo es un rato, ¿vale? No es ciega esa persona. O sea, quiero decirlo, es obvio. Y es molesto, ¿eh? Yo muchas veces estoy viendo el directo de alguien y no digo nada en el chat porque sé que si escribo algo, como una persona más que está ahí en directo para, joder, para divertirme y sé que se va a centrar todo alrededor de que he dicho esto o estoy aquí o dejo de estar o mi opinión es X o Y o J o lo que sea. O sea, es que es insoportable, tío. Es una presión constante. Es una puta losa de 500 kilos en el pecho constantemente, ¿sabes? Todo lo que digo, todo. Tengo que ir de puntillas constantemente. Lo que digo, dónde voy, no sé qué, qué hago, no sé todo el rato. Y es como, tío, basta ya, ¿sabes? Sí, me podría hacer otra cuenta, pero no lo hago. No comento y ya está. Casi nunca me habréis visto comentar en otros directos. Comento en el de Felipe y poco más. Sí, y usted a veces también, pero muy poco. ¿Dónde comento? Pues comento en algunos canales que ya sé, que saben de qué voy o que nos conocemos y ya está, ¿sabes? No, esto no es el precio de la fama o lo que sea, ¿eh? No así, no en esta magnitud teniendo en cuenta los números que tengo, no, ¿eh? La repercusión y las que se lían cuando digo algo teniendo en cuenta el tamaño de mi canal y todo el rollo es desproporcionadísimo, vamos. Desproporcionadísimo. Yo no tengo 200.000 personas en directo, ¿eh? Es desproporcionadísimo. La magnitud de las cosas que se lían, con el cuidado que tengo muchas veces, es totalmente desproporcionado. Dicho esto, no pasa nada. Quiero decir, estoy bastante curtido. Estoy bastante tranquilo de pararlas de pecho. Tengo la puta en el hit de Sekiro. No sé qué decir. Estoy tranquilo. Pero me quiero defender también, claro. La que se lió con mi opinión del Biomutant y no se acuerda de ese juego ni Dios, ¿eh? Ni Dios se acuerda de ese juego. No se acuerda de ese juego ni Dios tres días más tarde de que saliera. Y la que se lió, ¿eh? Por un juego que no le importa a nadie. A nadie le importa ese juego, ¿eh? Pero de repente era como el juego de la semana. Y de repente había que defenderlo a muerte y se lió pardísima por un juego que, primero, es una putísima mierda de juego, así te lo digo. Y lo segundo, no le importa a nadie. A nadie le importa. Sí, pero pasó lo mismo con Persona. Pasó lo mismo con el Final Fantasy VII Remake. Tío, basta ya, ¿sabes? Basta. Y pasará con Sonic en el futuro y pasará... Y ya, claro, alguien dirá, hostia, pues entonces, si ya lo sabes, no digan nada. ¿Cómo que no diga nada? ¿No puedo decir nada? ¿No puedo dar mi opinión sobre un puto juego? No puedo. Y si lo hago, tengo que aguantar esto. Porque no es aguantar que alguien me cuete y diga, ah, pues mira, no estoy de acuerdo con tu opinión, a mí me ha gustado por esto. Perfecto, no tengo ningún problema. Tengo que aguantar barbaridades. O sea, locuras, constantemente. Ya que hablamos de esto de Twitter y cosas así, que es lo que menos te gusta de tu comunidad. Ya lo he dicho antes, cuando tomáis mi palabra como la verdad absoluta, por no sé qué motivo. Yo entiendo que a veces, porque a mí me pasa, que a veces veas la opinión de alguien en un vídeo o en un directo y tú digas, hostia, pues opino igual. Y repitas esas cosas porque realmente opinas lo mismo. A mí me ha pasado también, ¿eh? Yo puedo ver un vídeo en YouTube de un juego y digo, hostia, fíjate, no sabía cómo poner en palabras, pero tenía esa sensación y lo has puesto tú en palabras y opino igual, es verdad. Fíjate. Entendible, porque a mí me pasa también. Pero ni lo que yo digo es la verdad absoluta, ni yo soy el que sabe más de videojuegos del mundo, ni hostias de estas. O sea, es que nunca he dicho tal cosa. No ha pasado ni una puta vez. Nunca, ¿sabes? Más cuando además, ya lo he dicho muchas veces, a mí me molesta un montón que la gente repita constantemente X, lo que sea de cualquiera, sin aportar nada más, ¿sabes? Porque no tiene sentido. Y claro que obviamente en internet, cuando estás 12.000 horas cada puto mes en directo, pues obviamente vas a decir cosas, te vas a equivocar, vas a decir cosas mal, vas a decir cosas de una manera que, hostia, pues lo tendría que haber dicho de diferente. Por supuesto, si estás un montón en directo, tío. La gente se equivoca escribiendo y puedes borrar y volver a escribir. No te vas a equivocar hablando en directo. Pues por supuesto. Está claro. Pero es que ahí tienes que entender o tienes que esperar o suponer cierta buena fe de la gente que te está viendo, que va a presuponer o que va a poner un poco de su parte para intentar, joder, de buena fe, joder, entender un poco la situación y no asumir mala intención cuando puede ser simplemente un descuido, el momento, la situación, el contexto y otro montón de cosas, ¿sabes? Entonces, asumir mala fe por parte del que estás escuchando instantáneamente, joder, pues no sé. No, no quiero desaparecer de redes. Primero, no puedo desaparecer de redes por mi trabajo. Podría no usar Twitter en el sentido de podría usar Twitter solo para poner, estoy en directo. Y ya está. Que todos mis tweets fueran, estoy en directo. Podría hacerlo. Sí. ¿Debería hacerlo? Pues también. Bien. Por cierto, oye, 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 oye. Primero, voy a ir a por dos mandarinas porque toca la review de las mandarinas. Por cierto, ¿dónde está mi trending topic cuando le puse el otro día un 3 a las mandarinas? ¿Dónde está mi trending topic? Le puse un 3 a las mandarinas. ¿Dónde está mi trending topic y mi cancelación por ponerle un 3 a la fruta en mandarina? ¿Cuál es vuestro nombre? Con qué framerrate, ¿eh? Arceus, lo sé. Te sorprende a ti igual que a mí. La primera vez que escuchas ese nombre, ¿verdad? Ah, por cierto. La clave del juego me la ha dado Nintendo. Que esto es algo que he dicho varias veces y que lo voy a repetir una vez más. Valoro un montón que pueda decir mi opinión Pokémon más sincera. Y Nintendo España me siga dando claves. Y me digan, oye, pruébalo a ver si te gusta este. Y me lo digan así, rollo, ¿eh? Tú pruébalo a ver si te mola. Eso lo valoro muchísimo, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo total, 100% en serio. Lo digo, ¿eh? Que Nintendo sepa cómo soy y lo poco que me gusta de Nintendo. Japón. Para muchas cosas. Y lo crítico que soy con Pokémon. Y me digan, oye, pruébalo a ver si te mola. Toma una clave. Yo eso lo valoro muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y están en todo su derecho de mandarme a tomar por culo y no darme una mierda, ¿eh? Que yo no le he pedido. Me han contactado ellos. Me han dicho, toma una clave. Ah. Ok. Vamos, que están más perdidas que un pulpo en un establo. ¿Tienes algún sitio donde ir? En el mundo de Pokémon existe... Claro, claro. Existen animales, ¿no? En el sentido de que existen los pulpos. No solo hay un Pokémon que tiene forma de pulpo. El pulpo como concepto existe, ¿no? No existen. Pues si no existen, que esa expresión no tiene sentido en este universo. ¿Cómo te las vas a apañar si me permiten la pregunta? No lo sé, tío. ¿Cuál me gustaba a mí de estos, tío? Quizá el del centro, porque es una esfera, como yo. Me siento... Me siento un poco identificado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Así que framerate, ¿eh? Suena muy exótico. Ya sé que no te suena, no te quiere sonar, ¿eh? Pero tendrá un significado bonito, seguro. No, bonito es el framerate, la verdad. Hay algo que emite luz y sonido. Mi... Mi anal plug tachonado. Has encontrado algo que parece un teléfono móvil, pero es que si es un teléfono móvil no debería funcionar si estamos 200 años en el pasado. Si no hay una red de satélites geoestacionarios, ¿no? Para triangular mi posición y demás, no deberían funcionar, ¿cierto? Es un... Es un... Es un... Es un móvil Arceus o algo así, ¿no? Porque las cosas esas no son... Nada tiene Arceus por la espalda. No lo sé. A ver si hay un mensaje en pantalla. Os confío este móvil Arceus. Es que soy un maestro Pokémon, ¿eh? O sea, estáis viendo. Luego decís que no sé nada yo de la saga. Arceus no es el dios de los Pokémon, técnicamente en el lore. Que esto es lo que decía Felipe, ¿no? De que cuando pillas Arceus en el juego, en un Pokémon, te vas por ahí por la ruta, no sé, 22, y aparece Cazabichos Tommy, que tiene 8 años, y te saca un Caterpie. Y tú dices, ¿sí? ¿Quieres ver a Dios? Arceus, nivel 100, y el pavo que le pega un derrame cerebral. Acaba por el suelo ahí el tío echando, ¿sabes? Acabas de conocer literalmente a una figura, a una deidad. Y el tío ahí, qué guapo, ¿no? Este Pokémon se llama Rowlet. Este es el de planta, ¿no? Cuenta con una habilidad típica de las plantas. La fotosíntesis. Bastante típica de las plantas, ¿eh? La fotosíntesis. Porque es que si no se muere, vaya. Al lado del stand que puedes ver a... Este se ha llamado así siempre. Me suena cero su nombre. Te lo juro, ¿eh? Me pones una pistola en la cabeza y me dices, di cómo se llama ese Pokémon y me puedes disparar, ¿eh? La madre que me parió. Te juro que no he visto ese nombre en mi vida. ¿Qué? ¿Cómo? Le he pegado un tremendo putiaso con la pelota en la nuca. Ahora le metí, ¿eh? Me gusta lo de la... Los fuegos artificiales cuando capturas. Eso me gusta. Ahora, me rate. Es hora de que elijas un Pokémon que prefieras como compañero. Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvajes. Más vale... Más vale bien acompañada que sola. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí, pero han mostrado cierto interés en ti. ¿Cuál quieres como compañero? Ah, tengo que elegir así. A ver, a mí me gusta el pel de en medio porque es una esfera, ¿vale? Entonces, decís que este es el bueno porque sois unos... Sois unos... PIPO. Básicos. Es como en la primera edición que todo el mundo quería Charmander porque sois unos PIPO. Básicos de mierda que solo queréis al PIPO. Charizard. Sois unos desgraciados. Me voy a pillar a la pelota esta de mierda porque me hace gracia. Míralo. Es una esfera. Míralo qué pequeño. Me apetece pegarle así un tortazo, ¿sabes? Un tremendo guantazo que le pegaba, ¿eh? No tiene cuellos como yo. Togepi. Este cuando evoluciona no tiene un montón de defensa. Vamos a qué mierdas. Métele tremendo putiaso. ¿Qué hace? ¡Que se acerca! ¡Métele un puño! ¿A qué es divertido que los Pokémon se midan en combate? Es bastante divertido. Coger a seres que están aquí pasando su puta día, encerrarlos en pelotas y luego obligarles a pelear por su puta supervivencia. Bastante divertido, Bolus. De las cosas más divertidas que se me ocurren a mí. Cuanto más luchan, más experiencia adquieren y eso les permite aprender nuevos movimientos y volverse más fuertes. Y para nada esto es ilegal. Esa chica es sospechosa. ¡Ja, ja, ja! Llevo 12 años sin pestañear. Por las noches me pongo gotas en los ojos. Mi mamá dice que si no lo hago, me levantaré con cristales. Aunque la prueba tan solo consiste en atrapar Pokémon, está claro que te las apañas bien a la hora de combatir. Vamos a la pradera obsidiana. Para nada soy un robot. Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elige un destino en el mapa y muéstraselo a salva el guarda de la puerta. Así podrá ir a rescatarte en caso de que te ocurra algo. Esta es la colina del anhelo. Aquí miramos todos y cada día venimos a anhelar una buena dirección artística. Y llevamos 500 generaciones esperando y ni una textura vemos. Mira, un bidouf. No te quejarás, ¿eh? Por favor, ¿me puedes dejar en paz un rato? Me apetece jugar a mí. ¿Puedo irme yo a hacer cosas? ¿O toque seguirle? Cuidado, ¿eh? No puedes saber a dónde vas. ¡Luca, que me dejes en paz! ¡No es mi examen! Es que me quieres dejar, por favor. No te diviertas. Sigue por aquí, por favor. No permitimos. No se divierte nadie en el equipo galaxia, ¿eh? No se conoce. ¡Hala! ¡Has capturado un Starly! Tal vez sea que tienes una habilidad especial. O tal vez, Luca, tú y tus amigos sois completos idiotas. Mamarrachos. Botarates. Mi más sincera felicitación es Framerate. Con esto acabas de dar el primer paso necesario para hallar a todos los Pokémon. ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que la ocasión lo merece. Tienen cámaras. No entiendo el nivel de progreso, ¿eh? Mira que el Abra está cerca y aún así tiene las animaciones reducidas por la distancia. ¿Lo veis? Es increíble. Madre mía, el Popin, tío. Madre del amor. Hermoso. Es que no son ni sutiles, tío. Es que no son ni sutiles, tío. La montaña entera. No en las plantas, no, no. La montaña entera. Toda la montaña. Es una cosa dura, ¿eh? Le puedo matar, pero es que... No sé. Me he intentado maturarlo, ¿no? Gracias. ¡Se convirtió en un nabo! Oye, Framerate, quiero ponerte a prueba antes de ir a ver a Lina. No tengo tiempo. Hazme el favor, anda. No tengo tiempo. Hazme el favor, anda. No tengo tiempo. ¿Para qué me das a elegir? Es que yo, de verdad. Y hay cosas que me enfadan, ¿eh? O sea, digo, mira, al menos me dejan elegir. Nintendo, gracias al menos por permitirme no hacer otra mierda si no quiero. No te dejan elegir. Es como, tío, pues no me des elección entonces. O sea, es que, tío, no me trates como un niño de dos años. Entiendo que buscas que te compren este juego todas las personas con problemas cerebrales profundos y niños de cuatro años. Pero, loco, o sea, basta ya, tío. Hay cosas que, chico, llevo una hora, llevo una hora y media y todavía no me han dejado hacer nada por mi cuenta. Nada. Es que es una cosa, tío, muy dura. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo largar? ¿Me voy? ¿Le dejo ahí? ¿Me hago el loco? ¿Me voy? Me voy, ¿eh? ¡Aló! Luego que así se oye injusto y no sé qué y no lo sé cuánto, ¿eh? Pero lo que hemos visto en esta hora y media es literalmente un insulto. Así te lo digo, ¿eh? Un insulto. Y de momento su menor problema son los gráficos. Así te lo digo, ¿eh? Su menor problema son los gráficos ahora mismo. Es el menor de sus problemas. Es lamentable. Lamentable, ¿eh? Lo que estoy viendo aquí. Lamentable. Es vergonzoso. Que la IP que más generó dinero de toda la historia, que Pokémon genera más dinero que el puto Cinematic Universe de Marvel entero, esto sea lo que me presente como su punta en lanza. Mira lo que hemos hecho. Este es nuestro nuevo Pokémon, ¿sabes? Es increíble. Increíble. O sea, estoy flipando. Así te lo digo. Es que es peor de lo que me esperaba, ¿eh? Y me esperaba algo bastante malo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ochos y medio, no sé qué, en prensa, bueno, lo que tú quieras. En serio, los Pokémon me dan pánico. Este es capaz de hasta soltar electricidad. No le han puesto ni el pick-a-pick nada, ¿eh? O sea, ni el audio le han puesto para que digas, eh, aplaudo porque me acuerdo. Madre de Dios, ¿no? ¡Qué violencia! Super violento visualmente y luego... ¡Tiri-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Tiri-ti-ti-ti! Tú vendías ropa, ¿no? ¿Qué necesitas? Necesito, eh... Bragas, por favor. Puedes sacarte fotos junto a tus Pokémons. No veas, ¿no? Me dedico a sacar fotos a personas sin sus Pokémon. ¿No te parece... ¿No te apetece sacarte una? No veas el viejo. Digo, va a tener el tío un cuadrito. No, no, el tío tiene un Chroma que aquí te hace fotos a ti y tus Pokémon y cuando no estás tú haciéndote fotos graban la tercera season del Mandalorian, aquí. Tiene un PC con el Unreal moviéndose en tiempo real, ¿sabes? Expresión. ¿Pero si estoy de espaldas? ¿Me va a dejar? No puede ser. Feliz. Siguiente. Siguiente. Feliz. 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 Atrás. Pose. No me deja girarme ni nada, ¿eh? Por mal. O sea, tienes que... Para hacerte la foto tienes que entrar y girarte aquí y hacerte así si no estás de espaldas. O sea, si entras... O sea, si entras a hacerte una foto así y te sale y le das... Una vez que estás aquí no te puedes girar. No te deja. No te deja. Pose. Brazos cruzados. Brazos cruzados. No te deja... No te deja girarte. Expresión. Sorprendida. Atrás. Todo listo. Haz una foto... Mira. O sea, tienes que entrar y girarte y ahora le das. Es... To larga la canción la madre que me parió. Hola Ya que me van a sacar de contexto Y van a intentar mostrarme como algo que no soy Pues me pueden Y ya que voy a defenderme Pues de paso Me gano unos coins ¿No? Creo yo Para ser informados sobre los directos Vídeos, ediciones y fanarts Puedes seguir estos canales de Telegram Buscas con la lupa Los siguientes canales Y te unes Disfruten del contenido Y la comunidad, tengan un buen día